Hola, hoy vamos a hacer un pareo, vamos a necesitar un metro de tela de chifón, ya sea con textura o liso, se tiene estimulando unas hojitas, un metro de chifón o satín o algodón pueden usar también. Doblamos nuestra tela a la mitad, vamos a cortar primero la pretina, entonces doblamos la tela a la mitad y lo que vamos a hacer es a unos 6 centímetros de ancho, vamos aquí en la parte de la esquina, vamos a hacerlo a nada, como un tipo no tipo curvito, la cortamos recta, sale mejor, a nada, ok. Ahora si vamos a cortar la falda, la pretina es de 1.50, no de ancho, es lo que tiene nuestra tela, 1.50 de ancho. Vamos a cortar ahora la falda, para eso vamos a cortarla medio circular, que lo que vamos a hacer es, aquí está nuestra tela lo ancho, o lo largo, perdón, lo ancho y lo largo para acá, lo vamos a doblar como un triángulo, la vamos a esquinear y vamos a juntar lo ancho con lo largo y se nos va a hacer un triángulo, este es el medio circular, ahora si lo cortamos, lo doblamos bien que no nos quede nada bombacho en las orillas de acá, que nos quede bien estirado y la medida que vamos a necesitar será el contorno de cadera y el largo de nuestra falda, de nuestro pared, contorno de cadera tenemos 100, 100, la mitad serían 50, vamos a medir que nos mide aquí 50, este contorno, porque nuestra cadera tiene 100, la mitad serían 50, recuerden que tenemos doble la falda, sin embargo le vamos a dar de 5 a 10 centímetros más, entonces tenemos 55, lo voy a cortar yo aquí, aquí está, de 55 y el largo de nuestro pareo, que de hecho los pareos no van muy largos, son de 20 a 30 centímetros de largo, yo lo voy a hacer de 28 de largo, los pareos son cortos, son, al menos que lo quieran ya largo como falda, que lo quieran usar como para la noche, lo pueden usar también, de 28, ok, vamos a cortar, ya tenemos nuestro pareo aquí marcado, me preguntan mucho por las tijeras, las tijeras las compré en Walmart, no, las compré en Walmart, en México no, las compré en Estados Unidos, sin embargo creo que en ciudades grandes como en México, yo creo que ahí se encuentran, pero estas las compré en Estados Unidos, porque aquí en Walmart de aquí no hay, creo que en cualquier Walmart grande deben de encontrar, son muy buenas, muy prácticas, no te cansan, no te hacen callos en los dedos, las tijeras convencionales de lo pesadas te hacen hasta callitos en los dedos, estas no, porque no tocan, se fijan, no tocan nada de los dedos, nada más tú las vas aplastando, bueno, ya tenemos nuestra falda cortada, aquí está nuestro pareo, y aquí está nuestra pretinita, ahora sí, lo único que nos queda por hacer es coserla, antes de coserla, en la parte de aquí donde está el corte, vamos a hacer una pequeña curva, vamos a sacarla, aquí está, le vamos a sacar una curvilla, ahí está, ahora sí, aquí nos quedó nuestro pareo, ok, ahora sí vamos a coserla, ok, vamos a pasarle nuestra over o el semifichado o zig zag por todas las orillas, de nuestra pretina y de nuestra salga, jalando la tela para que nos quede un poco ondeado, algo así les va a quedar, también en la parte de arriba le vamos a pasar, aquí ya está nuestra falda, ya tiene la orillita, si tienen over le pueden pasar over, si tienen la máquina que hace la costura chiquita se la pueden pasar, o si no, con su máquina recta, este, pueden poner el zig zag, el más pequeño, el zig zag, el más pequeño y es con la puntada número uno, lo doblamos, marcamos la mitad, hacemos una mosquita, hacemos lo mismo con la pretina, doblamos a la mitad y vamos a empezar a pasar la over juntos, parte de aquí y se la vamos a pasar juntos, vamos a alfilerar para saber que esta es la mitad, esto es para unir nuestra pretina con la falda ya, vamos a alfilerar para saber donde vamos a empezar, aquí comenzamos, ok, vamos a unirlos pegándolos con la si no tienen así, over la pueden pegar con máquina recta, traten de quitar los alfileres y vamos a empezar, máquina over, se trozan las agujas con los alfileres cuando los pasamos, pasamos todo el contorno, y ya tenemos listo nuestro pareo, ahora si, esto es todo, ok, aquí ya quedó listo nuestro pareo, aquí están las colitas para amarrarlo, aquí ya está listo para usar con nuestro traje de baño, bueno pues esto es todo, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.